Se da inicio a la ceremonia de juramentación de la señora ministra de Estado en el despacho de Salud. Se dará lectura a la resolución suprema número 249-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo el señor Jorge Antonio López Peña, ministro de Estado en el despacho de Salud. Resolución suprema número 249-2022-PCM, Lima, 27 de octubre de 2022. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud formula el señor Jorge Antonio López Peña y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud formula el señor Jorge Antonio López Peña. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la señora viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la resolución suprema número 250-2022-PCM, que nombra a la ministra de Estado en el despacho de Salud. Resolución suprema número 250-2022-PCM, Lima, 27 de octubre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la ley número 29-158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1, nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Kelly Roxana Potalatino Ábalos. Artículo 2, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido. El señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la ministra de Estado en el despacho de Salud, señora Kelly Roxana Potalatino Ábalos. Señora Kelly Roxana Potalatino Ábalos, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío? Por una salud digna y de calidad, sí prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie y si no, que la nación os lo demande. Gracias. 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 Gracias.